Un atangana por poquito, fuego, fuego, sushi, llaman a los bomberos, dale que no soy yo, dímelo Carlitos, bendiciones a todos, aquí tu pana, tu cuate, tu brother, tu hermanazo, el hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich, gracias por compartir, si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete a este tu canal favorito de Lucha Libre Online, dale like, cuando nos das like nos ayuda que esta noticia llegue a todas partes, gracias por compartir con nosotros, después dale un atanganazo y activa la campanita para que seas el primero a recibirlo. Vamos a hablar de alguien que se ha convertido en controversial, pero un ídolo, un hombre que puede hacer que un coliseo de 20 mil personas comience a cantar su canción, sea poder de la acción sin lanzar un solo golpe, pero también el visionario de la moda, Seth Freakin' Rawlings, tiene comentarios importantes para él, y esto fue muy importante porque fue Seth Freakin' Rawlings en una entrevista con The Pivot, Seth, y aquí está lo que dice Seth Freakin' Rawlings, dice, el futuro del visionario de la moda, dice Seth, para mí, cuando comience a dejar de estar en el ring, probablemente, dice, probablemente, haga algo en backstage, o sea, detrás de las cámaras, detrás de las bambalinas, en los camerinos, llámese creativo, llámese booker, como tú quieras llamarlo, dice, algo en backstage, me veo como triple H, puede que participe en películas y cosas así, aquí y allá, pero me veo a mí mismo continuando con el crecimiento del negocio a medida que deje de estar en el ring, todavía, dice él, todavía tengo un largo camino por recorrer, ciertamente, ciertamente, estoy más cerca del final que del inicio, pero cuando llegue a este punto, ahí es donde me veo, con suerte, habrá un lugar allí para mí, pero me veo allí, ese es mi plan, Seth Freakin' Rawlings en entrevista con The Pivot, lo importante en el ser humano es que cuando tú te puedes ver haciendo algo, ya has materializado un sueño, un destino, un objetivo, y este es un hombre de talento, también hay que concluir, también, en estos comentarios, que estamos hablando de un hombre que está casado con una de las mejores luchadoras, que ya han procreado, heredero, en todo esto, que tienen millones de dólares, y que es mucho más fácil, tú, de momento, pensar en cuál es mi futuro inmediato, cuando ya hay una cuenta de banco, cuando hay inversiones, cuando en la parte humana, eres feliz, como padre, como esposo, y lo que más me gusta de esto, es que Seth Freakin' Rawlings no se ve como que, wow, aquí ya me retiro, y acabaron mis sueños, sino que él se ve mejorando la industria, se ve, y él dice, espero que tenga yo un lugar, pero ¿por qué me parece esto lo correcto? Es porque él no dice, me voy a WWE, o me voy de WWE, y me veo en AEW, o me veo en otra empresa, o me veo en TNA, o me veo en New Japan Pro Wrestling, él, Seth Freakin' Rawlings, se ve todavía en WWE, dice, me veo como un Triple H, créeme, que cuando tú eres un Triple H, un The Rock, un Nick Khan, y ves a una estrella tuya, hablando sobre un futuro, y en ese futuro se ve un hombre de empresa, y ¿por qué es importante? Porque llega un momento donde tú puedes triunfar en la parte de lucha, pero el cuerpo no te perdona, el cuerpo te dará factura siempre, y llega un momento que lo que tú podías hacer, el Stamper, o esto, o lo otro, el hombre que fue de Shield, el hombre que es, todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos logrado verlo hacer, llega un momento donde te cuesta trabajo mantener ese ritmo, la columna vertebral, la rodilla, el cuello, los golpes, las contusiones, te pasan factura, y creo que Seth Freakin' Rawlings nos ha abierto el corazón, nos habla de que él se ve como Triple H, si algo me gusta del asesino cerebral Triple H, es que está dejando unas huellas, no solamente como estelar, no solamente como el luchador que salió de la enseñanza de su maestro, Walter Killer Kowalski, donde comenzó él y China, sino que también del hombre que maduró, que tuvo que enfrentar obstáculos, retos, y que de momento se vio como Triple H, The Game, el estelarista, el multimillonario, luego el que se casa con la hija del dueño, y luego tiene que pasar las críticas, de que no, por esto que le dan esto, lo otro, para finalmente convertirse en el nuevo visionario de lo que es el mundo, el universo de TKO, entiéndase UFC, WWE, y principalmente en esta conversación WWE. Creo que Seth Freakin' Rawlings va a ser excelente, porque también se ha dedicado a buscar en gimnasio cómo entrenar futuros ídolos, cuando tu corazón no hay un ego, no hay egoísmo, puedes madurar como maestro, como creativo, como productor, como un hombre de empresa, hay algo valioso en Seth Freakin' Rawlings, ya sabes lo que es la crítica de ser estelar, de tener una mala noche, ya sabes lo que es poner a 90 mil personas a gozar millones de televidentes, cuando tú has vivido esos momentos, Seth Freakin' Rawlings puede ser algo tremendo para la visión de lo que es ahora TKO, entiéndase, WWE. Así que estamos contentos de poder decir que, wow, hay gente que todavía piensa en construir futuros para la industria que tú y yo amamos. Esto es Lucha Libre Online, Hugo Saberomich te dice, no te rindas, tú eres un original, rehúsa vivir como una copia, atáñala, por poquito, brutal.